Muy buenas a todos gente, bienvenidos a mi canal y un nuevo vídeo de Pokémon Ya hace mucho que no subo nada, pero hoy vamos a ver cosas nuevas Vamos a probar esta nueva cámara, a ver que tal nos sale hoy Vamos a dar una vueltita, a buscar unos Pokémon eléctricos que hay por ahí que me han dicho A ver si tenemos suerte y tenemos esos Pokémon Bueno, aquí estamos, les dejo para que vean ahora mis Pokémon, ok Aquí ven lo que he tenido últimamente, lo que he tenido suerte de conseguir Tenemos a este Arkana en 1900, a un Gyarados, a un Macha, un Polybra, un Golduck Vale, un Star Minensider, tenemos a este Jolteon Que ya saben que hay una especie de, unas páginas que pueden ver los stacks que tienen Vale, este es casi, casi perfecto, he tenido mucha suerte en conseguirlo La verdad, a ver si con Impact Trueno y Trueno, que es lo que más importa, ¿de acuerdo? A ver si así tenemos suerte, aquí ven más o menos lo que tengo, así lo más fuerte que tengo Pero he conseguido bastantes Pokémon últimamente, ¿vale? He subido al 22, a ver si hoy llego al 23 La verdad que no he jugado tanto como me hubiera gustado Pero vamos a ver si tenemos suerte hoy Vamos a hacer la ruta e iremos por aquí Vamos a hacer donde esté el Ignacio de aquí Iremos todo eso y hacia allá, ¿vale? Donde también se acaba de salir ese Dragonite Vale, por detrás todo eso y un poquito más allá Todos esos Pokémon eléctricos que hay por ahí, ¿te acuerdas? Que tengo muchas ganas de conseguir Y vamos a ver si tenemos suerte hoy Bueno gente, estamos ya empezando a buscar la búsqueda Así a ver si encontramos algún Pokémon por aquí No hay mucha cosa cerca, ¿vale? Las Poképaradas están muy, 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 muy lejos y vacías ¿Vale? Estamos ahí con nuestro amigo Vichy Hola Que nos va a ayudar a buscar algo, ¿vale? Vemos aquí como vemos todas las paradas que hay por aquí ¿De acuerdo? A ver si encontramos eso Nuestro destino está en el fondo Vamos a ver si encontramos algo guay, ¿de acuerdo? Y a ver si tenemos suerte con esto y tú crees ¿Era algo bueno? Sí, yo creo que sí A ver si sale algo interesante Esperemos a ver si tenemos suerte Bueno gente, aquí ven Esa figura tan guay que hay ahí Es un gimnasio amarillo ¿De acuerdo? Y vamos a jugar Aquí se le va abriendo el huevo a Vichy Vamos a ver qué le sale Un ratatá Qué caca Pues eso, aquí tenemos ese que es un gimnasio amarillo Vamos a conquistarlo entre los dos A ver qué tal nos sale Bueno gente, aquí tenemos el gimnasio que le vamos a dar ¿Vale? Aquí vemos como es nivel 5 el gimnasio, ¿de acuerdo? Brunyara 2400 Vapores 1500 Esenola 1500 Dragonite 1700 Y Arkana 1800, ¿vale? Yo creo que podemos darle, ¿vale? Empezamos los dos, ¿vale? ¿Le damos, Pichy? Aquí vamos a darle caña Vamos a colocar los Pokémon que podemos colocar, ¿vale? Vamos a poner primero a Yolteon Este lo vamos a colocar aquí por CP Vale Vamos a poner primero a Yolteon Para que se cargue eso primero Y creo que así directamente lo colocamos Vamos a poner el Raidon por el diárado Vale Y vamos a darle caña Cuando quiera Ya vamos A por ahí Boom Vamos a hacer con Pachy A ver si nos han olvidado todo Yolteon preparado Contra el diárado A ver, ya está preparado Pero a mí no lo podría Venga, ahora sí Como está, Yolteon ahí atacando Súper eficaz Impactrono súper bien Súper guay A ver si graba también aquí a Biggie Vamos a darle al Trueno Ay no Ya, qué pena Murió Vamos a la Vaporeon Usado Trueno Y boom Súper eficaz Perfecto Vamos a ver si equivoco algo Para que se va a morir este Yolteon ya Yeah Yeah No te muero, no te muero No te muero, no te muero No te muero No te muero Oh, qué bueno Ah, pero me mató, Yolteon Qué pena Bueno, hacemos el Goldrack ahora Vamos a ver qué guay Muy bien Perfecto, perfecto Oh, contra el Nordlach Vaya de hielo Uy, a mí sí, ¿eh? Mira, Tomás El saco del estafo Sí, lo veo en el fondo Aquí está en el fondo Como se puede ver Al Machander Es un terremoto Que no vamos a poder esquivar Aquí va este, ¿no? No da forma Qué pena Va, va, va Llega poco, ya poco, ya poco Como vamos a ver Hace un calor increíble, ¿vale? Oh, sí, me buqueó Sí, a mí también Fue un error Fue un error Vamos a ver si Voy a darlo otra vez, ¿vale? Bueno, gente Hemos tenido suerte con este gimnasio Ya saben, como aquí en mi canal, ¿vale? En los gimnasios no tenemos tanta suerte Siempre se nos buquea Vigi le ha dado un poquito de caña Le hemos bajado al 3 al menos ¿De acuerdo? El dragón Venía hiper rayo Hiper rayo Que él se acojonó un poquito Dijo, uff Pero bueno, al menos le bajamos al 3, ¿vale? Vamos a intentar buscar otro gimnasio Que sí Vamos a machacar y bajarlo ¿Vale? Así que vamos a darle caña Y buscar esos Pokémon eléctricos A ver si tengo suerte hoy Encontramos otro Yolteo Sí, otro Yolteo ¿No? O algo bueno y grande Un Pikachu Un par de Pikachu Un Pikachu Bueno, gente Ya hemos llegado a la zona A la que estamos, ¿vale? Y, vale Nos ha salido un Exegui O sea, los huevos A ver si tenemos suerte Para llegar a los caramelitos Que nos suba Vamos a caminar un poquito Por la zona Vale, estamos aquí Que vemos aquí detrás El centro insular de deportes Que es una buena zona Para que salgan Pokémon De tipo tubo eléctrico Parece un eléctrico ¿Vale? Según el Vichy Que ayer vino por aquí Y le salieron montones A ver si tenemos suerte hoy ¿Vale? Parece que no hace tanto calor aquí Ahí vemos que hay por cerca Un Voltor ¿Vale? Y vemos que Hay una zona de respawn cerca Más o menos Vamos a ver si tenemos suerte hoy Que el otro día Vine con él por la noche también Y de repente aparecieron Como tres magninites Y un Voltor Lo que fue de cerca, ¿no? Y a ver si nos atropella Y vamos a ver si llegamos Caminamos un poquito, ¿no? Total Hay que caminar, ¿verdad que sí, Vichy? Sí Hay que abrir los huevos Sí, hay que abrir los huevos Soto para la gente Que tiene muchos partners Y se los gasta Y luego hay Fue una cosa legendaria ¿No será algo? ¡Oh! Un Caterpie Pues no vamos a ponerlo Y además se con realidad aumentada, ¿no? Vamos a que hace mucho Que no lo hago Ahí tenemos el Caterpie Puesta aquí Puesta aquí para que te vea No, no, ahí adelante ¿Aquí? No, aquí para que te vea con el Caterpie ¿Ah? ¿Tienes un gusano en la camiseta? ¡Ja! ¿Te lo voy a quitar con la Pokeball? Que guapo saliste A ver, a ver, a ver Y se escapó ¡No! Vale No, es que te tomo la copy y reforma la de Nike Oye, a ver Esperemos que no Yo no sé si te censuro, ¿eh? Me pongo algo en la cara Otra vez se escapó el Caterpie ¡Niau! La verdad que soy bastante malo Que atorna Pokémon Con realidad aumentada ¿Dónde te ha aparecido el Caterpie? ¿El Caterpie? Ahí Ahora sí ya está Perfecto Error Ah, eso porque ya estaba a punto de quitarse Vamos a ver de aquí Vale, la zona esta, vemos aquí la Poke Parada que está cerca, ¿vale? Esta Poke Parada está cerca Y por aquí no se ven los Pokémon estos Voltar que ven aquí, está cerca, ¿no? Un elemento de Facebook, de amarillo Vemos aquí estos dos inmersos amarillos que luego iremos acá a futuro ¿Vale? Bueno Y a ver si tenemos suerte Si encontramos a alguien más del equipo azul El equipo sabiduría como ven aquí Y viene aquí un Voltor Aquí lo vemos, el Voltor, que bien No, Poke Parada no No te ves Poke Parada Es que salió por aquí, ¿no? Tengo el dedo muy gordo Está justo, ahí está el Voltor Mira aquí Pam Suerte, 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 sí Sí, sí Ya tenemos otro Voltor, pibe ¿Tú también lo has visto? No, es que es el Suba Ah, el Suba Bueno, tenemos 14 caramelos como vemos aquí Hola gente, tenemos un Electro cerca Y muchos frikis por aquí No, un Electro Todo el mundo lo sabe que hay un Electro cerca, pero vamos a por él Está muy cerca, ¿vale? Y un Whipping Bell cerca Por aquí Aquí está Qué grande, ¿no? Qué guapo, tío Qué, 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 qué pro Se me ve bien Vamos a hallar una vallita, ¿vale? El sol pega mucho Tengo la gafa guardada Sí, de ahí me sale el mapa el Whipping Bell ¿Por qué la gente grita, tío? No lo entiendo Vamos a Electro Electro está aquí Con hiper rayo ¡Es caurón! ¡Es caurón! ¡Yo también! ¡Es caurón, tío! Está segundo el Whipping Bell ¡Vamos! ¡Oh! ¡Es Whipping Bell! ¡Está aquí también! ¿En serio? ¡Hiper rayo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡670! ¡Ojitos, ojitos! ¡Ojo, ojo! Se viene, se viene, se viene ¡Pam, pam, pam! Sí, Electro es conmigo también con hiper rayo y placaje ¿El Whipping Bell qué es? ¿En la esquina hace difícil? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Capturado! ¡Vamos! ¡El Whipping Bell! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vamos! Me pregunto por qué la gente sigue gritando ¡A ver, pero, a ver! ¡Vamos! ¿Me ha salido aquí? ¡Sí! ¡Va, va, va, va! ¡Aquí! ¡Vale! 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 Tío, voy a... ¡Toma, agárrame la cámara! Ahora podré hacerlo perfecto aquí, guay ¡Tin, tin, tin! ¡No, no, no! ¡Fue como a mí! ¡Esto ya se está grabando! ¡Oh! ¡Qué raro! ¡Eres un mal cámara, eh! ¡Ya está atrapado! ¡Venga, quita! ¡Ehm! ¿El Bulbasaur dónde está? ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Vamos a la Bulbasaur! ¡Y vamos a buscar ese Bulbasaur! ¡Bomba Germen! ¿Oíste? Si sale ahora... ¡Ehm! ¡Pero ya vemos que esto es bueno para conseguir equipo de... ¡Equipos no! ¡Pokémon de tipo eléctrico, vale! ¡Electro ese ha valido mucho la pena, vale! Eso fue el hiperrayo, ¿verdad que sí, Vichy? Sí, sí, sí Aquí vamos a hacer un Bulbasaur ¿Se leía? Sí A mí no Está ahí justo ¿Dónde los coches? ¡Está allí! ¿Dónde los coches? ¡Ay! ¡Que te cae! Ahí está el Bulbasaur ¡Me te asustes! Venga, ven conmigo ¡Venga, ayúdame! ¿2, 7, 5? ¿Tú dices que se escapa? ¡Ehm! No, se queda Se queda ¡Pokebola, sin suerte! ¡Uno, dos! ¡Ah! Se escapó de la Pokebola, espero que no se vaya Vamos a meterle una vallita para que no se vaya ese que enamoradito Vamos a ver una Super Bowl Fallamos, ¿cómo no? Por supuesto ¡Vamos! A ver, bien Bien, 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 bien ¡Una, dos! Tío, ¿en serio? No te vayas, por favor Queremos un Venusaur, ¿no? Un Venusaur ahí en la tercera evolución Acabo de escuchar un móvil ahí en el suelo ¡Mi teléfono murió! ¡Deb! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo duele la mano de estar aguantando la cámara, eh? Yo contrato de un cámara Por ahí contrato de un cámara que dice No, sí, yo te grabo Pero aquí está, detrás mía Yo te grabo Te dice que pasa ¡Vamos! Buen lanzamiento Porque hemos atrapado un Bulbasaur Y tenemos 36 caramelos, ¿de acuerdo, gente? Y súper bien Esperemos que no salga mucho más Y a ver qué más sale por aquí Bueno, gente, aquí hemos visto Sider Sider Una, dos Una, dos Una, dos Espera, dos ¡Vamos, capturados! El Sider Yo lo tenía, pero Vamos a ver si Y un Sider para la vuelta a la muchaca Monta a hombrillo y con todo ¡Pam! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Sí! ¡Fale Vigoro! ¡Fale Stinch! Bueno, gente, tenemos aquí un Nabra Como ya pueden ver aquí Vamos a ver, como dicen aquí Que si no coges la primera se teletransporta Se teletransporta y se me va teletransportar Vale Venga, abra, adiós Si tenemos suerte, vale Se me fue La primera Hay un Pikachu Se va, no, 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 no Se fue Y a mí también se me fue Buena mala suerte, gente Tenemos un Pikachu cerca Vamos a ver si lo conseguimos Pikachu, Pikachu, Pikachu Vale, vamos a por el Pikachu Síganme por aquí Vamos Buscando Pokémon Vamos a usar la Pokeball A ver si tenemos suerte de picar ese Pikachu, vale Supuestamente está por aquí Vale, pues esta zona que estoy señalando aquí en el mapa Así grabamos para allí, a ver ¿Pero no se pone un poco para ver? Bueno, esto es lo que se llama tener un buen cámara Vale, que te señala, que te graba, ¿vale? No como otros que hay por aquí Y es que te van a grabar y realmente no te graban Yo te grabo, yo te grabo Vamos a ver, a ver Pikachu ¿Está allá arriba? Vamos a por el ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy jugando las sedes para la equipe de picacho aquí lo tenemos, vamos a ver si tenemos suerte con el a pokeball la pokeball de la suerte gente, 4-3-5 vamos a dejar una valla, para que no se vaya vamos a darle un poco, vale se ve en rojo, uy casi me machaca vamos, vamos, una, una, dos, dos, se escapa tenemos la mala suerte de esto vamos a hacer un intento con la superball vamos a dejar una suerte, vamos picacho, entra aquí una, dos, no quiero entrar, no quiero entrar, no quiero entrar no quiero entrar en el picacho no quiero entrar, el último superball gente vamos, 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 vamos pues nada gente, aquí ven todo lo que hemos capturado hoy vale, aparte de este gratinio para arriba, vale un Voltron, un Ice Cube, este Woodenberg super bien, vale el Electro, que es increíble también, vale el Gasly, el Cider, vale, el Magneton otro Squirtle, el Pedri, super bien, vale el Pikachu por fin, hemos encontrado otro Pikachu más vale, ese Vaporeon increíble, vale, no es tan bueno pero hemos tenido otro Vaporeon, vale, el Electro, el IHOR y se me escapó un Abra también ha sido mala suerte, pero bueno ha estado super bien gente ha sido increíble hoy espero volver más veces a este sitio porque está super bien para farmear, ¿de acuerdo? así que nada, si estás aquí ya sabes coméntame, dale un like por favor para seguir haciendo más vídeos, ¿de acuerdo? suscríbete aún si no lo has hecho y nos vemos en un próximo vídeo bueno chicos, tenemos un Grogui de cerca vamos a ver si tenemos suerte no, no, con esto no va vamos a coger la Pokeball mola, mola